A diez años Diez años señores de trayectoria Se dicen, se dicen pronto Pero nos ha costado muchísimo trabajo señores Hoy regresamos nuevamente como sonido Esperamos señores que estemos A la altura de todos ustedes Venimos desde Coctepec, Barrio Bajo Discos La Rebelión señores Y que creen chamacos Primera aparición en pantalla Y el chivo mayor se puso nervioso Menos comerciales, chamacos y más música En este bonito programa Tengo algo de Latin Brothers señores Esta noche para todos ustedes Que se la estén pasando de acasaco Este es Sonido Espermic para ti ¿Hay sabor a Martín? ¿Qué onda carnalito? Mándame saludos Ahí está para Marco Dice que cumplo años Slotin Brothers El sonido es vermic Buscando vivo aquí frente a nada Estoy tranquilo No sé qué hacer Esta es la música con sabor señores Ayer la vieron Sonido es vermic Estoy solito Buscándote se llama Ajá Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Cuauquenpec, Barrio Bajo Sonido Espermic Échame sabor Ese sonido diamante Ahí está para la pandilla Santana, California Ahí está para el Patillas De allá De Santana, California De Santana, California A la mame Saludo aquí con los papeles De acá Ahí Ahí está el saludo Sonido diamante Saludo chivonométrico Para mi compadre Bolitas Amigos en casa Saludo internacional De pronto acá Con mi llanto De la eternidad Y deseo Oye que es ahora Suave Ponches dice Ahí está para la artillería Pesada Uvas del Uvas del Carmen Peñón de los Baños Y ese Ramón Hasta Juncker, Nueva York Ahí está para el Chino Mayor Y sus chamarrotas Como hace calor, cabrón Ahí está para el famosísimo Taz ¿Y cómo dice? Es la música con sabor y ritmo Piano, piano Ahí está para videofirmaciones Vargas Ahí está para videofirmaciones Vargas ¿Qué cosas, no? No me dicen el mocho Sonido Spermi Para mí Ajá Ahí está para el coloso de la Ciudad de México Sonido Tropical Caribe De los hermanos Enríquez De los Reyes de la Paz Estado de México Sabor, sabor Ahí está con sabor, eh Sonido de la Morena Grandes amigos, espero que sí continuamos hoy En este bonito programa